hola todo el mundo estamos en un nuevo vídeo another breaking the molly para el día de hoy bueno pues voy a mirar lo bueno antes de mirar nada vamos a hacerlo primero que lo tengo que apuntar que luego se me olvida se me olvida se me olvida coño las películas navideñas entonces vamos a ir gestionando sala por sala y le vamos a cambiar para poner películas navideñas por menos para este mes entonces aquí en vez de akira va a ir por ejemplo que te voy a apuntado los gremlins no sé si no era grem con n verdad gremlins así si los gremlins creo lo tengo apuntado al revés pero bueno hecho seguramente sea al revés gremlins links joder me voy a google a buscarlo espérate que google aquí el móvil que lo busque google ahora dudo me quedo con la duda creen a ver que dice google doble me l i n s pues sí que estaba mal puesto es gremlins así así es el nombre con una leche ni pin y yo lo pusimos bien por aquí gestionamos este otro solo en casa por cierto digo todas estas películas casi todas el 90% de ellas porque voy a poner un par de otra persona y una mía son por pin city solo en casa que es la que se ha destinado a dejar en los comentarios películas navideñas más por ejemplo a la izquierda uy le doy un botón que tendré que darle a la izquierda de esta mira esta especie que dije yo pesadilla antes de navidad que es más de halloween vamos a poner el grinch que esta sí que es navideña el grinch vale con el grinch por ejemplo polar express hay que borrar primero que siempre se me olvida polar express ahí estamos que más vamos a mirar a ver aquí abajo el documental de tierra lo vamos a cambiar por por mi pobre angelito no sé cuál es esta película o no me suena y seguro que la he visto de estas películas típicas que ponen en navidad que son muy familiares por seguro además que más tengo por aquí mira ahora ya veo mejor a un padre en apuros estás de el schasenegger si no me equivoco no estamos borramos lo que ha quedado policía se va y un padre en apuros que más tengo por aquí vaya santa claus y vaya vaya santa claus a ver joder buena el cinefila vaya santa claus me dice no sé ahora me dice no no si no soy cinefila tengo google vaya santa claus y vamos a dejar la última película que está por aquí la de que bello es vivir pero es muy dramota aunque sea navidad voy a buscar película de navidad a ver que me dice google película de navidad ir pues hay un montón de ellas pero muchas muchas mira el grinch aparece por aquí entre ellas navidad con los budis una navidad de locos una comedia me gusta una navidad de locos una navidad de locos es la que se viene a la última sala de cine una esta es la que ha elegido google bueno la he elegido yo pero de google navidad de locos bueno para esto tenemos que hacerlo películas navideñas puestas están ahora vamos a gestionar ya puedo quitar esta hoja que llevo con la hoja aquí abierta ratete para que no se me olvidasen vamos a ver qué tiendas que esto lo quería mirar yo son las que más beneficios dan para repartir sus beneficios a otras tiendas por ejemplo la joyería hemos visto que sí que da beneficios pero ya pusimos otra joyería por aquí y que no da muchos la verdad se ha dicha por aquí esto qué es que esto ya es tienda especializada que era esto la de gafas pero sólo vende gafas la tienda de armas pusimos otra por aquí poner otra tienda de armas por aquí me lo pienso me lo pienso porque en esta que vendemos tienda de ropa vendemos poporri de cosas es verdad el cine y de estas de aquí arriba a ver alguna que podamos hacer más especializada la juguetería lego tienda pokemon de deportes de especializarnos en algún deporte o algo así ahora mira a ver el bar la tienda de música hacer una tienda de violines una tienda de baterías una tienda de guitarras se puede mirar hacer todo eso la sombrería funciona que iba a decir joyería comics nada licores nada de nada por aquí tenemos zapatos de mujer celulares y tienda de cámaras algo más de esa índole es decir para hacer aquí una tienda de armas aquí hacer otra tienda de armas es en plan de vamos a fingir que estos eeuu con los centros comerciales gigantes como no vamos a tener armas tenemos que tener dos o tres más tiendas de armas entonces voy a hacer una tienda de armas por aquí más que he decidido además empezamos con nuestra construcción tu 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 caja registradora la tienda de armas esta va a ser en plan mini pero igualmente va a tener dos cajas registradoras aquí y dos cajas automáticas aquí una aquí dos incluso tres y le entran las tres vamos a tirar porque vea la otra tienda cuando estás tú aquí vale mesas metálicas estanterías algo de ropa los morteros y las bombas nucleares que nunca ha puesto por cierto que seguramente si le di aquí será aquí verdad en mi estelania no en estas otras la guardia cabeza nuclear si es que encima cabeza de guerra es la traducción vale hay que poner mesas y palets volvemos a construir tu que se ha roto el juego se ha roto el juego pausamos un segundito y vuelvo vale quito la pausa y volvemos otra vez al principio por lo que estoy viendo perdonadme es que apeta el juego apeta pero bueno ya sabemos lo que queremos hacer que es cambiar los nombres de las películas que nos habrán cambiado verdad vale pues vuelvo yo a poner los nombres de las películas ya fuera de cámara para no estar esperando solamente a eso y volvemos a lo que quería que era hacer la tienda de armas aquí abajo y nos íbamos a poner las cajas y esas cosas estamos mirando el que necesitamos y mesas y demás y como ya lo sabemos pues vamos a ello esta quita el pause si esta quita el pause digo no vaya a ser carona ya quita el pause caja registradoras hemos dicho que iban a ser solo muy juntas hay dos cajas por aquí tres automáticas pues acaso vende bien esto dos y tres automáticas viene a las mesas metálicas como en el otro lado creo que ya me la he pasado o no tú 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 maneras metálicas de estas metálicas un pasillo por ahí de entrada pues esto aquí así así y así el pasillo dentro lo voy a poner ahí y esto vendría por aquí así vale paredes levantamos paredes aquí y aquí y aquí y aquí, que va a tener su entrada y su salida, como esto entonces ya vienen los constructores, empieza por las paredes empieza por las paredes, empieza, no empieza por las paredes le está pidiendo demasiado un poco de armas clásicas por aquí al final en un pequeño stand, por ejemplo luego para la cabeza nuclear, la mesa roja es la zona de mesa roja, por ejemplo lo podemos poner un stand así solo para las cabezas nucleares y el resto ya ponemos mesas metálicas así cada dos y dejamos esto todo abierto si, pues va a ser así, ya está decidido dar un segundito, cuidado con lo de levantar rápido que al final te cargas el juego en plan de un color inchi cualquiera le puse, le voy a poner otra vez amarillo vamos a quitar el pause que va a venir por aquí, por aquí, por aquí y ahora todos los constructores tienen que construir así, 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 así y así aquí hace tope, pues viene para acá, para acá, para acá para acá, para acá, hacemos tope, pues venimos por aquí por aquí, por aquí hasta que volvamos a hacer tope así, así y así y ahora para acá uy, como me lo estoy pasando esto va para aquí, para aquí para aquí, para aquí así, así este hace el tope, pues se viene en este lado aquí hace el tope, se viene en este otro así, así, así hasta aquí ahora para arriba ahora para arriba tiki, 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 tiki ahora para este otro lado esta está mal sería esta, esta ahora para abajo y estamos haciendo las líneas estas que va a quedar luego totalmente rellenada vamos a decirlo así si os dais cuenta ya se van mezclando unas con otras y va a quedar como una así una no ahí estamos pues esto es lo que me ha salido y así lo pienso dejar así lo pienso dejar no sé qué he hecho pero así se queda ya está más que decidido así ganamos esto es una tienda esto es una tienda tiki, 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 tiki seleccionamos gestionar la tienda enlazamos hasta almacén ya abre 24 horas le ponemos 1 2 y 3 cajeros 1 2 3 reponedores 4 reponedores 5 reponedores por lo que pueda pasar vale eso es por ahí luego que más quería hacer construir todavía hay que construir más podemos aprovechar estos huecos de por aquí para poner ropa estanterías y ropa oh pues una fila por aquí de estantes oh espérate sube para arriba por eso estos blancos sí o sí uno aquí uno aquí estantes y de estos demostrados de ropa podemos poner uno aquí y otro aquí al lado vale vale ahora hay que coger y decirle tú vas a tener la cabeza nuclear van a ser tres cabezas nucleares ahí puestas y quien la compre pues adiós juego guardia miscelánea guardia más cosas que faltan ahora que estoy pensando fuertemente antes de poner lo que haya dentro de cada cosa una puerta de personal por aquí atrás por ejemplo para que vayan al almacén hay que ponerles también alarma antirrobo aquí en la salida con las puertecitas que diga esto es para salir y las que hay de este lado que esto es para entrar sí así es sí así es sí así es ahora tienen que mira pasan por ella pero no me la construyen ¿dónde vienen? por aquí a hacer esta puerta pero van a rodearlo todo con sus dos equis ropa miscelánea entonces body armor miscelánea body armor aquí es en miscelánea antic weapons miscelánea antic weapons en estas vamos a poner miscelánea armas de mano en esta también voy a poner armas de mano y en las tres del medio municiones munición munición y munición vale eso está y ahora en estas voy a improvisar un poquito podemos poner un poquito lo que nos vaya dando la gana podemos poner por ejemplo aquí una de estas aquí una de las otras no voy a llevar un orden en plan de una de cada va que chuta a ver miscelánea que se me va la K ya estaba puesta no pues toca la K después toca la AUG después de la AUG vamos a poner un AR-15 después de la AR-15 vamos a ponerle una SCAR después una G36 bonita arma una Remington aquí miscelánea un Pup que son escopetas si no me equivoco unas M82 las M76 deben ser rusas no las conozco yo estas o no me suena ahora mismo y RPG me cae por aquí algo pues la Maching Gun que la he visto antes y no la he puesto entonces miscelánea he visto por aquí Maching Gun ya está pues nueva tienda de armas tienda de armas armados tienda de armas armados no sé si alguien ha pillado el chiste armados estoy mirando la WESCAN y la tengo puesta esta vez hoy no tenía ya más ganas de WESCAN llevaba todo el día con la WESCAN yo varios días con ella no tenía más ganas y se ha sacado WESCAN por hoy por hoy vale así puesta yo aquí con la cara empanada y la boca abierta en plan de vale tienda de armas esto está funcionando así que venga que vengan a reponer ya los reponedores este almacén se ha llenado incluso esto vende un poco pero vende el videoclub o sea viene la gente a comprar hay colita viene entonces a por el Spiderman 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 por aquí es que hay jaleo se ve movimiento en todas las tiendas ojo aquí ya no hay colas desde que hemos abierto esta otra ahí ya no hay colas y esta como esta en cambio en esta mira cola en la electrónica y en la otra en las dos si señor papeleras es lo que está faltando por aquí unas buenas papeleras entonces en construir vamos a las papeleras que es como lo más importante en este juego la gente es una guarra esto por aquí esto por aquí esto por aquí y de momento no hay mucho más sitio donde ponerla en esta aquí la voy a poner otra por aquí donde los baños donde las puertas incluso diría aquí una y aquí otra y todo esto hay que seguir atentándolo hay que poner las tiendas de si me sale os lo digo las tiendas no las máquinas mira como les persiguen ostras que cola ahí en las bebidas otra vez y mira que tienen el pago automático pero con pago automático y todo mira que cola se forman pero bueno hay dinero de beneficio ¿no? 2% solo pero lo hay lo hay se me ocurre que la tienda de refrescos funciona por lo que funciona y tenemos bebidas que son solamente coca cola con la marca coca cola y si hago una tienda de marca la tienda coca cola con los suelos rojos y algún logotipo en blanco o algo así sí ya está decidido a ver que vea esto es en no son estas estanterías no son las otras las de bebidas que teníamos encima el mueble alterno que lo tengo puesto en algún lado no verdad no porque es para comida y no lo he puesto en ningún sitio creo no lo he puesto en ningún sitio creo no 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 pues la tienda coca cola sí 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 decidido y puede vender fantasía y todo eso pues poder pues hey objetivo un millón de ventas en total recompensa 250.000 como se me viene se viene 250.000 lo que no me viene es mal y porque aquí todavía no hay nadie trabajando en esta tienda ha pasado ya un día entero ¿no? ¿no ha pasado el día? espérate pues hacemos que pase el día y mientras voy a ir planeando esto construir los suelos el suelo va a ser aquí dicho el rojo entero todo rojo vale la tienda coca cola es una tienda moderna por lo que no requiere de personal entonces como no requiere de personal va a requerir solo de reponedores de reponedores y van a ser todos pagos en cajas automáticas cajas automáticas para que pegue a la gente exclusivamente porque son una tienda muy chic son una tienda muy chic y se pueden permitir el lujo de poner además muchas máquinas y ya no solo eso ponen muchas máquinas de pago para su tienda voy a bajar la velocidad al 1 en construir también tenemos la opción de entre las máquinas de vending tengamos las de coca cola y obviamente en la tienda coca cola que va a haber máquinas coca cola y voy a poner por ejemplo si ahí va a ser la salida aquí va a haber una si vamos a quitar la pared aquí y aquí y aquí también porque es una entrada doble salida doble y lo dicho todo máquinas automáticas máquinas automáticas vale en los estantes hay que poner máquinas refrigeradoras también voy a poner máquinas refrigeradoras donde están más para arriba del todo por aquí arriba del todo donde están aquí máquinas frigoríficos refrigeradoras de estas una por aquí otra por aquí otra bien pegadita bien pegadita y así ahí irían las frigoríficos como una zona diferenciada del resto luego hay un estante de alimentación que es de color marrón oscuro que es como por alternativa food stand o algo así me quiero este alternativa food self entonces las bebidas van a llevar unos estantes marrones lo que voy a hacer es poner por ejemplo un estante aquí otro estante aquí y otro aquí de este lado ponemos uno aquí y dejo hueco no dejo el hueco porque este va a ir aquí separando esto así no poniéndolo mejor así aquí así y así y estos van a ir bajando para que haya mucha mucha coca cola que vender vale pues también tiene una máquina de estas aquí para las coca colas una de chicles pues yo que sé porque es que se me antoja tenerlo y ahora arriba del todo vamos a coger una papelera va a llevar una papelera aquí al lado vamos a ponerle el detector antirrobo vamos a ponerle las puertas de salida así y así así y así correcto esto lo vamos a asignar a que es una tienda ahí está eso es una tienda que vamos a seleccionar gestionar tienda tienda coca cola solo va a haber eso coca colas hecho lo enlazamos a este otro almacén abre 24 horas en personal va a tener solo reponedores 3 6 no voy a quitar uno tú despedir ya que lo estoy pensando no va a quedar la tienda terminada hasta que no tenga supuestamente requiere cajeros podemos en personal contratar un cajero ahí está para que funcione la tienda que nos dé como que funciona y lo dejamos simplemente al cajero pues dándose por ahí paseos bebidas aquí arriba que va a haber pues coca cola aquí en esta otra que va a haber pot 10 cola y que va a haber en esta pues que tal cola 0 uy donde estás cola 0 pues cola 0 que va a haber aquí pues bebidas más coca cola y aquí bebidas la dieta en esta vamos a poner bebidas la 0 aquí va a llevar la normal aquí vamos a aquí no hay nada bueno pues en este vamos a poner la 0 aquí vamos a poner la diet en esta ponemos la normal aquí vamos a poner otra más de normal en todos estos pues mira vamos a repetir como son están textos iguales vamos a poner normal 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 en este otro vamos a poner la diet en este ponemos la diet y en este ponemos la diet en este vamos a poner la 0 en este ponemos la 0 en este ponemos es que me cuesta ahí ahí la 0 y en estos tres de aquí abajo por vender algo distinto un poquito de Sprite o un poquito de Fanta de 2 litros y por si no había suficiente 0 ponemos una más de 0 ahí está y necesitan una puerta a construir arriba del todo una puerta de personal por aquí atrás para que puedan acceder más rápido y mejor a los almacenes vale la de armas ya está funcionando si ya está viniendo la gente mirad las cabezas nucleares si las había puesto ya en la anterior serie creo además que sí que los llegué a poner fijaros lo que os digo y porque hay aquí tres cajeros gestionar tienda planificación de turnos no he llegado todavía a planificar los turnos soy yo más listo que dos tú así y así y tú en estos dos turnos es cuando más se va a vender creo yo así hecho y luego en este otro gestionar tienda lo mismo personal planificación de turnos esto lo vamos a poner pues yo que sé desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde no de 11 a 7 que es cuando más lo pueda haber y los reponedores que repongan uno en cada turno hecho y ahora a ver ahora a ver si empiezan a reponer ya por aquí y hacer cosas por aquí la de armas funciona la gente va al cajero automático no verdad estando los otros no van al automático parece pero se vienen a la máquina de cola han venido aquí a cogerse una cola a ver si viene alguien más a estas tiendas vale ya están empezando a reponer pero vienen a la máquina ah no pero mira sí que pagan aquí pillado se quería que pudiera robar como no hay nadie se quería que pudiera robar y tenemos aquí el cajero que damos por supuesto vamos a ir ya despacio no despacio no así es la velocidad que este es el que les va a ayudar cuando no sepan vamos a coger otra más de coca cola para el otro hueco que queda ahí sí o sí ¿dónde estáis? aquí coca cola pongo una de Pepsi por tocar las narices no otra más de cola y así y si hubiese algún otro hueco así de la índole bueno hemos vendido ya 5.000 películas nada mal pero la gente viene a por muchas bebidas ya están agotándose voy a hacer una cosa gestionar tienda personal contrata reponedor 1 contrata reponedor 2 contrata reponedor 3 planificación de turnos pues lo de siempre uno así por cada turno y que sean dos reponiendo que sean dos reponiendo porque me da la sensación de que esta tienda va a funcionar muy 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 bien que te han pillado que para algo tenemos seguridad que te han pillado pues sí si viene mucha gente a por bebidas y les hemos puesto muchos cajeros aquí de pago así que ni tan mal oye pues bendita la tienda coca cola no me lo esperaba hacerla lo que podemos hacer en el suelo es algún tipo de logotipo algún tipo de línea o algo para que no se vea solo el suelo rojo teníamos algún baldo sin negro ¿verdad? este podemos poner otro campellado así así y así aquí 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 y aquí joder pues es el que más están intentando robar como no hay cajero es donde más intentan robar este aquí 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 y esto está uno así que tendría que ir aquí otro aquí otro aquí otro y aquí otro y estos aunque no haya nada ponerlos también así así solo en estos en estos sitios luego de aquí hacia la derecha ya no lleva nada más o aquí en esta fila también otros espérate aquí en esta de aquí 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 y aquí y así le da como el final a esto sí 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 así sí me gusta ha quedado interesante la tienda Coca-Cola y vendemos Fanta y Sprite también y la gente es que va pagando solo simplemente los de seguridad pues aquí tendrán más trabajo porque intentarán robar más la papelera ¿se ha llenado? ¿se ha llenado la papelera? gestionar personal mantenimiento conserje contratar conserje 1 contratar conserje 2 contratar conserje 3 4 planificación de turnos vamos a poner aquí un poquito en todos los turnos así un poquito más escalonado todo que haya de todo en todos los turnos tú ahí tú aquí tú aquí y así más o menos tampoco es tan importante pero unos poquitos más que haya en todos los turnos alguien vale pues nada más tienda Coca-Cola y así a la tontería vamos rellenando también la parte de abajo es que nos quedaría de terminar las tiendas de este poquitín de aquí y sí parece mucho pero es este poquitín de aquí estas tiendas y esto de aquí que todavía no sé muy bien qué voy a hacer aquí pero esto de aquí este de las bebidas se escapa se lo cree él ya verás pum pillado jajaja otro por aquí pillado todos pillados tenemos la mejor seguridad en este lado de Villacabezonia gente el vídeo de hoy lo dejamos por aquí yo espero que os haya gustado mucho si es así como siempre os digo dadle manita arriba que os lo agradezco un montón y nos vemos en el siguiente chaíto 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 Gracias.